Sí, es un evento muy importante porque es confirmar el trabajo en equipo entre el municipio, los centros vecinales y en este caso el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Agradezco la voluntad del Consejo Profesional, donde solidariamente sus profesionales se están poniendo a disposición. Acá el municipio sale a cubrir el costo de regularizar a los centros vecinales. Eso tiene un costo, ¿no? Poner al día los balances, todos los papeles y los libros de los centros vecinales para que estén en regla. Que nuestros centros vecinales estén más fuertes, estén en regla, estén realmente acomodados en su funcionamiento y administración interna permite una mejor gestión. El municipio y la ciudad de Salta necesita de centros vecinales que puedan funcionar en el día a día, no solo desde la informalidad o hablando con los vecinos sino también pudiendo gestionar, acceder a programas, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Así que un encuentro muy positivo donde ratificamos la voluntad de trabajo entre el municipio y los centros vecinales. Creemos en el vecinalismo y para eso necesitamos en Salta centros vecinales más organizados. Exactamente, acompañando esta decisión que tiene la Intendenta Betina Romero de trabajar en conjunto con la sociedad civil, en este caso nucleada en los centros vecinales, con muchas necesidades, porque hay muchos reclamos y pedidos y planteos de diferentes barrios. De modo que vamos a hacer, por un lado, este trabajo de regularización para que puedan presentar todos sus papeles en personas jurídicas y por el otro lado, un trabajo de articulación para llegar a soluciones concretas y que sean justamente los centros vecinales los que las puedan capitalizar con los vecinos. Así que el trabajo va a ser articulado y permanente con ellos. Perfecto. Bien, porque en Paganenti se ha firmado un convenio con la municipalidad. ¿Qué significa esto para la institución y también para poder colaborar con los centros vecinales? Bueno, sí, acabamos de firmar este convenio con el municipio. Para nuestro consejo es importante, ya que permanentemente venimos haciendo aporte a la comunidad por su responsabilidad social y creo que ayudarlo a los centros vecinales a regularizar su estado contable y un aporte importante del consejo. Creo que es una buena decisión que se tomó tanto desde el municipio como desde el consejo de ayudar a los centros vecinales que cumplen un rol social importante en cada barrio. Bueno, esta gestión que se hizo mediante la municipalidad es muy buena para los centros vecinales porque nos permite normalizar y jerarquizar los centros vecinales y así poder gestionar subsidios, ayuda para la gente de los barrios. Yo pienso que está buenísimo porque la gente no tiene los medios como para estar normalizada, digamos, ya sea en personería jurídica, en la parte de pedir proyectos, de cumplir con los proyectos que siempre están pidiendo los vecinos. Entonces pienso que ahora se va a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Gracias. 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 Gracias.